¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster, bienvenidos a Mundo de Quimeras, en esta sección del canal lo que hacemos es hablar de las próximas quimeras que estarán disponibles en la siguiente galería quimérica. Como siempre recomiendo estar muy atentos a esta sección del canal, la tenemos una vez al mes, en esta sección lo que hacemos es hablar de algunas construcciones que te puedes conseguir en la siguiente galería quimérica que estará disponible, esto es muy recomendado en caso de que te esté interesando una quimera y sobre todo pues si vas a usar una alma quimérica que tienes por ahí, ya sea que sea una free to play o una que te hayas conseguido con dinero, eso incluso es aún más importante. Antes de todo vamos a recomendar la guía que tenemos en el canal, está justo acá, esta guía es de cómo armar una quimera paso por paso, esta la recomiendo mucho para la gente que es nueva y que no sabe armar todavía una quimera o incluso hay mucha gente que ya lleva mucho tiempo jugando y tampoco ha armado una. Si quieren conocer algunas recomendaciones y de cómo funciona el modo de juego de galería quimérica como tal, les recomiendo checar esta guía, el link está en la descripción o también hay una tarjeta aquí arribita, le puedes pulsar y te va a mandar directo a ella. Vamos a hablar de las reglas que tenemos establecidas para las construcciones que vamos a mostrar, si ya te sabes esta parte amigo puedes saltártela, si no vétela aprendiendo, te lo recomiendo pues para que ya no tengas que estar viendo esta parte una y otra vez. Las construcciones no van a poseer skills base, las skills base son las que aparecen del lado en donde está Regen, ahí siempre aparece la unidad y sus skills base. No van a poseer armas o skills que se encuentran en el free to play salvo algunas excepciones y cuando sean excepciones voy a decir por qué. Siempre tienen rallies más en el movimiento de apoyo, ahí hay muchos ejemplos que pueden tener. Siempre tienen especiales caros y o raros, depende mucho de la unidad que especial tenga pero por lo general siempre nos vamos por los caros y raros. Ninguna arma está refinada debido a que el refin se puede hacer después, lo que nos importa es el efecto del arma como tal y no tienen sello ese. Entonces bueno, vamos a comenzar con el mundo de quimeras de esta ocasión. Y en esta ocasión vamos a tener una galería quimérica enfocada en el Fire Emblem 6 de Binding Blade. Algunas de estas quimeras eran esperadas por algunas personas, entonces no sé qué tanto hype va a crear esta galería. Y ahora definitivamente la galería pasada que fuera de Tarsia, de hecho tuvo mucha aceptación, sobre todo con Zara, que no me pareció muy sorprendente. Entonces hay que ver cómo le va a esta galería porque de hecho hay cosas interesantes que va a tener. Así que vamos a comenzar con las unidades que vamos a tener en esta ocasión. No tenemos como tal una unidad free to play en esta ocasión, al menos no completamente. Entonces vamos a empezar con un orden de las importancias de las unidades, al menos a mi punto de vista. Así que amigos, vamos a comenzar con la primera unidad del día de hoy. Que como pueden ver, así es, vamos a tener a la poderosísima Ginny Bear. La verdad es que esta unidad no está nada mal. No ha envejecido tanto, considerando que ya tiene un rato que salió. Pero aún así, pues como que se dejó de ver. Cuando salió era muy buena y mucha gente la utilizaba. Ahora la verdad ya no es muy común encontrar de una. Pero esta es una muy buena oportunidad. Creo que esta unidad puede envejecer todavía muchísimo mejor. Aureola todavía no se refina. Que de hecho es algo que se va a compartir en esta galería. No hay armas todavía refinadas. Entonces posiblemente cuando esta arma se refine pueda ser incluso mejor de lo que ya es. Pero amigos, esta unidad es muy interesante. Es una unidad de infantería de magia azul. Pero que es efectiva contra Grimorios. Que de hecho es algo muy importante. Dependiendo el meta un poco, sí. Pero seamos honestos, muchas unidades de esta clase son muy fuertes. Así que tener un counter directo para estas unidades con una sola unidad. Que sería Ginny Bear, sería una buena idea. Así que bueno amigos, vamos a empezar a hablar de las construcciones que vamos a tener para esta unidad. Como siempre muestro tres por personaje. Entonces vamos a comenzar con la que yo más recomiendo. Que sería la de aquí. Tenemos que el arma que se pueden conseguir, que yo recomiendo más, es el Rambo de Amor. El Rambo de Amor es un Grimorio muy sencillo, pero es muy efectivo. Es un Max Impulsar de Ataque y Resistencia. Es el arma de la Juno Novia. En general es un buen Grimorio. Y pues para algún nivel le serviría. Obviamente cuando la estemos usando. Seguramente vamos a estar usando su Grimorio personal. Pero hay que intentar conseguirle otros Grimorios aquí. Pues para por si acaso llega a servirnos en alguna otra ocasión. Entonces el Rambo de Amor es muy recomendable. Tenemos un Rally más. Tenemos un especial caro. Que en esta ocasión sería desgarrárselo. En la esquila tenemos la Alianza de Ataque y Resistencia. Recomiendo muchísimo esta Skill A. Es muy importante en el personaje. Ella ya tiene una Skill Tier 4 base. Pero bueno, es el Empuje de Ataque y Resistencia. No considero que esa Skill A sea muy buena. No porque te quise vida. Porque en general Aureola nos cura vida. No es el principal problema. El problema en sí es que eres muy susceptible a efectos de penalizaciones. Cosa que la Alianza no va a tener. Porque obviamente la Alianza nos va a neutralizar las penalizaciones como tal. O más bien las va a convertir en bonificaciones. Así que en general esta Skill A es muy recomendable. Láncense específicamente por esta. Porque necesitamos toda la resistencia posible. Para estar siempre tanqueando magia. En la Skill B el Ataque doble nulo. No creo que necesite introducción a esta Skill B. Es muy muy fuerte. Entonces vale muchísimo la pena conseguírsela. Y en la Skill C tenemos una nueva Skill. Que apenas se está implementando a la Galería Quimérica como tal. El Humo de Velocidad 4. Amigos no sé qué tan seguido va a estar apareciendo esta Skill. O el Humo de Ataque 4. Seguramente en muchas construcciones va a estar apareciendo de vez en cuando. Esta Skill es muy buena. Sobre todo la de Velocidad. No solo porque quita la velocidad a los rivales. También porque nos da reducción de daño. Y la única cosa que le hace falta a Gunibear. Como tal es reducción. Ya con todo este Skill Set completo. Recomiendo muchísimo que se lancen específicamente por esta Skill C. No es la única que podemos tener. Pero sí es la más poderosa en esta ocasión. Entonces esta es la construcción que yo más recomiendo. Ahora sí que vean si ya tienen algún Skill o no. Ya pueden ir variándole. Que pues de eso se van a tratar las otras construcciones. Entonces vamos a pasar a la siguiente construcción. La tenemos justo acá. Nos podemos ir por una ruta completamente diferente. Que también puede ser muy efectiva. Y sería la siguiente. En el Grimorio tenemos el Regalo Azul. Este Grimorio está bastante decente para este tipo de unidad. ¿Por qué? Porque es un Grimorio que quita bonificaciones a unidades de rango 2. Que pues normalmente es la posición de Gunibear. Normalmente queremos que tanquee solamente ese tipo de daño. Ella en su Skill Base ya viene con una calma. Que normalmente quita bonificaciones. Pero solamente quita las de Ataque y Resistencia. Este Regalo Azul quita como tal todas. Entonces puede ser útil tenerlo también. No pasa nada. Tenemos un Rally más. Y tenemos un Especial Caro. También puede ser Llama Azul por ejemplo. Tenemos en la esquila la Postura Espejo 3. En caso de que no llegue a salir la Alianza. La Postura también es una muy buena opción. Nos siguen dando los mismos stats Ataque y Resistencia. Pero esta tiene Cancelar. Cosa que es muy importante en Enemy Face. Entonces está muy buena la postura. También no pasa nada si no les llega a salir la Alianza. Tenemos en la Skill B la Anticontra Nula. En caso de que tu Gunibear ya tenga ataque doble nulo. Porque mucha gente se lo habrá legado. A darle la Anticontra Nula tampoco es mala idea. Sobre todo porque hay muchas unidades mágicas. Que no te dejan devolver golpe. Y devolverles golpe con la Anticontra Nula puede ser muy muy útil. Entonces esta Skill B también es muy recomendable. En caso de que quieran una opción diferente. Y en la Skill C tenemos la Maxi Guardia Larga. También creo que la Maxi Guardia Larga es una Skill C muy fuerte en este personaje. Porque nos está dando stats de agensivos. Que es lo que vamos a querer. Entonces esta parte de tener un support. Tanto para la humanidad como para los compañeros. Suele ser algo muy positivo. Entonces este es un Skill C completamente diferente. Pero que se está dedicando a lo mismo. Tanquear magia. Entonces ya vean como pueden ir variándole. En caso de que les interese una construcción o la otra. Vamos a pasar a la última. Esta si es completamente diferente. Sería una construcción de área por efecto. Considero que de hecho esta unidad puede dedicarse a esto bien. Porque seamos honestos. Las Skills que se puede conseguir. Se lo permiten. Y como todavía no sabemos específicamente que va a tener su Grimorio. Puede irse por una ruta de tener baño extra cuando activa especial. Tanto especiales normales como especiales que se activan antes del combate. De hecho lo veo muy posible. En el Grimorio tenemos el Incensario Atroz. Este Grimorio lo tenemos básicamente para inflarnos los stats. Porque es un Grimorio que tiene furia. Entonces es importante tener el Incensario. Para tener todo el ataque visible posible. Y para que cuando tengamos el área por efecto. Estemos haciendo mucho daño. Tenemos un Rally más. Tenemos un especial. En la esquina también tenemos una nueva implementación. Que también seguramente va a estar apareciendo constantemente en unidades. Que puedan estar usando esta parte de área por efecto. El agua en calma es como una vida y muerte. Pero está muy enfocado en unidades que se dedican a tener resistencia alta. Sobre todo en esta unidad que queremos que tanquee magia. No nos conviene mucho quitarle res. Entonces preferimos darle ataque y resistencia. Nada más estamos sacrificando defensa. No pasa nada. No lo vamos a meter a que tanquee daño físico de todas maneras. Si le sale la vida y muerte 4 también es una buena opción. Pero yo recomiendo más esta. En la skill B tenemos el espiral especial. Para tener activado especial. Cuando ya tengamos el área por efecto activada. Y el pulso temporal. Que de hecho es una skill C muy básica. Y que puede funcionar en cualquier construcción. Entonces no pasa nada si están todas. Pero bueno en esta construcción sería más útil. Considerando que vamos a querer el especial activado constantemente. Esa fue Univer. Lo vuelvo a decir. Esta es una buena unidad. Lo es, lo es. Que no se dejen engañar. Se ha dejado de ver. Sí. Pero yo creo que es más bien. Porque no ha conseguido su refín. Que seguramente se lo va a conseguir pronto. No estoy muy seguro cuándo. Pero yo estoy seguro que cuando se lo consiga va a ser una buena unidad. Entonces si se lo quieren conseguir desde ahorita. Puede valer la pena. Aparte hay un manual ahí establecido en unos caminos 2. Ahí hay un manual de Univer. Entonces se pueden conseguir un merge gratuitamente. Entonces puede valer la pena ahí ya tener una Univer 40 más 1. Y ya pues intentar tirar cuando salga invocable. Para conseguirle más merge. Esta fue la princesa de Burn. Claro que sí. Está muy bonita. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Y pues bueno. Esta unidad también ya era muy esperable que saliera en la galería. La verdad. Y vi que mucha gente también está esperándola. Hay que ver cuántos al final se deciden armarse el proyecto. Vamos a pasar a hablar ahora de Fear. Así es. Fear Conejita va a estar en la galería. Para sorpresa de nadie. Ya era muy esperable. Y sobre todo cuando regalaron el manual hace no muy poco tiempo. Yo sabía que esta unidad iba a estar. Esta unidad al igual que Univer no está nada mal. Su arma personal de hecho está muy buena. Y creo que esta unidad puede ser posiblemente también muy poderosa. Cuando le refinen el arma porque al igual que Univer no tiene arma refinada todavía. La Fear Conejita es una unidad de voladora de hacha verde. De hecho pues para ser los voladores de clase no tiene una clase super mega saturada. Pero hay muchas unidades de estas que ya hacen trabajos interesantes. O que al menos son más fáciles de conseguir. Entonces lo que hace a esta unidad tan interesante es más bien su arma personal. Que se llama Porra Conejil. ¿Por qué? Porque es un arma que tiene menos uno a la cuenta. Y porque tiene ataque doble nulo. Que tener ataques dobles nulos en armas suele ser muy poderoso. Porque nos suelen activar muchas skills B importantes. Aparte es efectiva contra corazados. Cosa que de hecho pues suele envejecer muy bien. Vamos a pasar a hablar de algunas construcciones que puede utilizar. Porque de hecho si necesitamos un apoyo muy importante. Porque si le hacen falta muchas skills. Y lo vuelvo a decir. Si se consiguieron el manual ya van a tener una Fear 40 más 1. Vamos a desglosar las construcciones. Es muy importante notar que las hachas que le vamos a poder conseguir a Fear. No son la gran cosa amigos. Todas las hachas que tienen buenos efectos. Que son legables. Son free to play. Entonces no hace falta aquí conseguirle como hachas muy específicas. Incluso yo creo que se puede ir por la ruta. De darle la porra con Ejil. En la construcción de la quimera. Y no va a pasar nada. No se van a perder de mucho. En esta ocasión tenemos la hacha Vulcano. Esta es de las pocas hachas que de hecho está bastante decente. Y que no está en el free to play como tal. Entonces la hacha Vulcano yo diría que tengan preferencia con esa. Porque de hecho está bastante bien. Tenemos un rally más. Ella ya viene con rally más de base. Pero es una orden imperiosa. Entonces conseguirle un rally de stat sería preferente. Pues para tener algo un poco más genérico. Tenemos un especial caro. Tenemos en la esquila el gorrión raudo. Creo que esta esquila es la mejor skill a que le podemos dar. En caso de que queremos una fear que tenga especial que se activa en combate. O sea un especial de daño. Entonces esta esquila nos está dando ataque y velocidad. Y aparte nos está curando cuando activemos especial. Suele ser una combinación muy buena. Pero lo vuelvo a decir. Depende mucho lo especial que queramos. Si vamos a querer una fear de Gameforce. No vamos a querer esta esquila. Entonces ahorita hablamos de una que se va a dedicar específicamente a eso. Tenemos en la esquila el rastro cercano de velocidad defensa. Esta unidad ya tiene ataque doble nulo en el arma. Entonces no le podemos dar una corriente. Porque la corriente no le va a servir de nada. Así que irnos por la ruta de los cantos suele ser algo muy genérico. Y en verdad recomiendo mucho este canto. Porque es muy bueno. Velocidad defensa restante más uno. Siempre vamos a tener un canto activado. Lo cual puede ser muy positivo. Y en la skill C tenemos la amenaza de ataque y velocidad. Suele ser una muy buena skill. Porque estamos ganando bonificaciones. Sobre todo de stats importantes como el ataque y la velocidad. Y le estamos quitando esos stats al rival. Que suele ser una penalización. Entonces es una muy buena skill. Y funciona en todas las construcciones. Pueden elegir la marra de velocidad defensa. También es una buena opción. Vamos a pasar a la siguiente construcción que tenemos disponible. Y ahora sí vamos a pasar a unas de Gameforce. Porque esta unidad va a ser muy muy buena de Gameforce. En verdad. La porra con el heel nos está dando el menos uno. Y siempre vamos a pegar doble. Entonces suele ser algo muy poderoso. Vamos a desglosar la construcción. Tenemos en el arma el pez ganador. El pez ganador no es una muy buena hacha. Voy a serles totalmente honesto. Pero lo vuelvo a decir. Pues no es free to play. Entonces conseguirla no está tan mal. Pero si le quieren dar la porra con el heel. O cualquier otra hacha que esté en el free to play. Que tenga buen efecto. Saben no pasa nada. Creo que está bien. Tenemos un rally más. Tenemos un especial caro. Tenemos en la skill a el sable pesado 4. Creo que esta es la mejor skill. La que podemos conseguir. En caso de que queremos una versión que active Gameforce constantemente. Creo que la construcción ya le va a estar dando un buen chequeo en ataque. Y simplemente es nada más acomodarle bien los stats. Acomodarlo bien con compañeros que sean específicos. Pero que le estén dando bonificación. Para que esté ganando mucho ataque al momento del combate. Y esté activando bien el sable. No creo que sea nada difícil de utilizarla. El sable nos va a estar dando menos uno. Y aparte nos va a estar dando daño verdadero. 5 puntos por cada golpe. Que puede ser muy útil en muchas circunstancias. Entonces les recomiendo mucho esta skill a. En la skill B tenemos el rastro cercano. El de ataque a defensa. Esa recomendaría más en esta construcción. Porque necesitamos quitando ataque al rival en combate. Y esto va a ser muy útil para el sable. Para que se esté activando constantemente. Y pues bueno el canto. Obviamente es algo muy poderoso. Y en la skill C al igual que la idea del canto. Tenemos la amarra de ataque a defensa. También tiene que ser de ataque. Entonces tiene que ser esta o la de ataque a velocidad. Eso también es una buena opción. La idea es quitarle ataque al rival. Lo vuelvo a decir. Para que el sable pesado se esté activando constantemente bien. Y pues bueno. La última construcción que tenemos. Que está por acá. Que también es una construcción dedicada al Gale Force. Pero esta es más bien una construcción que se dedica a pegar. Muchas veces en combate. Prácticamente como si fuera un arma Brave. Porque así es. Como pueden ver en el arma. Tenemos la Shuriken Puñal. Esta arma es free to play amigos. Pero lo vuelvo a decir. Como no hay muchas opciones que darle. Darle la Shuriken Puñal. No está tan mal. Sobre todo porque sé que esta arma. Es de la Shamir Ninja. Y mucha gente se armó a Shamir Ninja. Entonces conseguir ahorita un manual de esta unidad. Sería muy caro. Porque ya la gente se gastó todos los Greales. Así que darle la Shuriken Puñal. Aquí sería como ahorrarnos Greales. Y puede ser una buena opción que podamos tener. Pegamos 4 veces por lo general. Y aparte hacemos un daño extra en combate. En base a la velocidad. Que puede ser muy útil también en muchas circunstancias. Entonces la Shuriken Puñal está muy bien. Tenemos un Rally más. Tenemos un especial caro. Tenemos una skill A que nos dé ataque y velocidad. Tengan mucha preferencia con la presa de ataque y velocidad 4. Porque es la mejor skill A que nos puede dar stats. Pero bueno hay otras opciones ahí. Que tampoco se marían nada raras. Tenemos en la skill B el bombardeo. Siendo honesto el bombardeo puede ser muy útil en muchas circunstancias. Considerando que la unidad va a poder golpear 4 veces. Antes de que el rival pueda contraatacarlas. Vamos a tener que checar esta parte de la vida. Pero normalmente Fear va a tener toda la vida llena. Porque va a estar atacando antes de que el rival pueda contraatacarla. Y aparte también vas a atacar muchas veces a unidades con toda la vida llena. Considerando que tenemos mucho movimiento gracias a la skill C. Que como pueden ver es la nevasca impar. En general puede ser cualquier nevasca. Tanto la impar como la par. La idea es movernos 3 espacios en algún turno. Que suele ser muy útil con estas unidades de Galeforce. Porque tenemos mucho movimiento. Hacemos mucho daño. Nos podemos volver a mover constantemente. Porque volvemos a activar el Galeforce. Ya sea para atacar a otra unidad o para escapar. Entonces en general la combinación está muy buena. Esta unidad puede ser muy interesante de Galeforce. Y incluso con el arma normal. La porra con el heal. Esta construcción puede funcionar también de formas muy interesantes. Lo vuelvo a decir. Creo que Fear no está nada mal. Y creo que va a ser una unidad muy fuerte cuando se refine su arma. Desafortunadamente no sabemos que refine específico va a tener. Pero en general creo que las construcciones son lo suficiente genéricas. Como para que la unidad pueda desarrollarse bien. Al momento de estar jugándola. Entonces amigos. De hecho es una buena oportunidad. Para conseguirse a esta unidad. Si la quieren. Aparte que sea de Binding Blade. Le da un espacio muy único. Acuérdense que no hay muchas unidades de este juego. Vamos a pasar a la siguiente quimera. Que vamos a tener disponible. Y ahora vamos a pasar a una de mis unidades favoritas. Yo no puedo creer que esta quimera vaya a estar disponible amigos. La verdad. Se los juro. No lo vi venir. Tenemos a la morenaza. Deliciosa. Preciosa. Hermosa. Y creen. Me sorprende mucho que si la hayan metido. Yo lo consideré. Pero bueno. Dije. Hay unidades más recientes. Que pueden ser un poco más interesantes. Tan solo la Shanna novia. Estoy todavía muy sorprendido. De que no la hayan metido aquí. Siento que hubiera sido una buena idea. A lo mejor piensan que es muy nueva. Y por eso no la quisieron sacar. Y creen también al mismo caso que Fear y que esta Ginny Bird. Es una unidad muy interesante. Que desafortunadamente se ha dejado de ver. Específicamente porque no se ha conseguido su refin y porque ha tenido mucho power trip. Yo siento que esta unidad también va a ser muy buena cuando se refine el arco guardián. Pero bueno. Por lo mientras no estamos muy seguros de cuando va a caer el refin. Bien entonces por ahora puedo decir que es una unidad que está en una posición decente. Es una unidad de infantería de arco. Es roja. Que bueno. El arco rojo no es algo muy genérico. De hecho hay muy pocas unidades arcas rojos. Obviamente el Chrome Duo pues ya se lleva las palmas. Y obviamente no vamos a comprar el Grain con el Chrome Duo. Porque el Chrome Duo pues es muy muy difícil de alcanzar. Pero eso no significa que esta unidad no se pueda armar de formas interesantes. Y sobre todo cuando el arco guardián se refine. Yo creo que esta unidad también va a ser muy buena. Pero bueno. Hay que esperar a eso. ¿No? Vamos a pasar a hablar de algunas construcciones que puede tener esta unidad. La construcción base ya es de área por efecto. Entonces eso es interesante. Significa que vamos a poder construir otras cosas completamente diferentes. Entonces vamos a pasar a la primera construcción. La tenemos justo acá. Y pues bueno. Obviamente. Obviamente íbamos a tener una construcción del arma ninja. Porque no utilizar el Yumi ninja sería un pecado. Considerando que este arco es muy bueno. Porque es un arma brave ninja. Entonces pegamos cuatro veces. Pero aparte nos da daño extra. Si somos más rápidos que el rival. Grain tiene un buen estado de velocidad. Entonces hay que aprovecharlo bien. Tenemos un rally más. Tenemos el ojo letal. Obviamente vamos a tener ojo letal en todas las construcciones. Este especial. Ténganlo mucho en mente. Si no les sale el ojo letal amigos. Yo consideraría incluso si comprarme la quimera de Grain. Si les interesa. Pero si el ojo letal se lo consiguen. Entonces ya se vuelve una unidad interesante. Tenemos en la esquila. La hoja rauda 4. La hoja rauda es muy muy buena. Porque estamos cargando especial. Si somos más rápidos que el rival. Cosa que no va a ser tan difícil. Y aparte estamos ganando un daño extra. Por cada golpe de 5 puntos. Acuérdense que es un daño verdadero. Entonces la hoja rauda en general. Es una muy buena skill. Y la recomiendo mucho. En la skill B. Tenemos el tempo de velocidad defensa. Esta skill B también es muy muy importante. Una parte desafortunada. De que todavía no esté refinado el arco guardián. Es que no sabemos si va a tener anti cancelar. Como tal el refinamiento. Puede ser que sí. Pero como yo me voy a aventurar. A que a lo mejor no lo va a tener. Yo creo que la mejor skill B. Que le podemos dar. Es el tempo. ¿Por qué? Porque el tempo quita velocidad defensa. Que va a ser stats importantes. Al momento de combatir. Pero también. Nos está dando el efecto del anti cancelar. Esto significa que nuestra Aigreen. Siempre va a poder estar activando especial. Incluso aunque esté atacando. A unidades que tengan cancelar. Ya sea en armas o en skills. Etcétera, etcétera. Es una skill muy muy buena. Y es muy recomendable tenerla. En todas estas unidades. Que se dediquen a estar activando especial. En la skill C. Tenemos el pulso temporal. Pues para tener el ojo letal. Prácticamente en todos los combates. Gracias a la hoja rauda. Y gracias al pulso. El ojo letal. Se puede estar activando constantemente. En combate. De forma muy sencilla. Entonces esta combinación. Es brutal. Es muy buena. Y la vamos a estar viendo muy seguido. Cuando tengamos infanterías arcos. Constantemente amigos. Aún así. Hay otras versiones que podemos utilizar. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar ahora. A una construcción. Que se va a dedicar. A estar ganando bonificación. En combate. Penalizar al rival. Y estar dándole una penalización extra. Gracias al arco plegiano. El arco plegiano. Es un arco muy bueno también. Y no es free to play. Aumentar las penalizaciones. En combate. Que ya tenga el rival. Es una muy buena combinación. Con todas las otras skills. Entonces. El arco plegiano. Es también una opción muy buena. Tenemos un rally más. Tenemos el ojo letal. Tenemos en la skill A. El ideal de ataque velocidad 4. Esta skill es muy buena. Sobre todo en combinación. Con todas las demás skills. Porque vamos a estar ganando bonificación. Eso significa que vamos a estar ganando. Mucho ataque y mucha velocidad. En la skill B. Tenemos el ataque doble nulo. El ataque doble nulo. Nos va a asegurar. Que la unidad pegue doble constantemente. Que a lo mejor puede ser. Alguna debilidad. En caso de que no tengamos arcos. Que nos den como ataques dobles. Así que el ataque doble nulo. Es una muy buena skill B también. En la skill C. Tenemos la amenaza. De ataque velocidad. Obviamente. Pues para combinarla con ideal. Y activar constantemente. Estos dos skills. Pero también el arco plegiano. Porque vamos a estar aumentando. La penalización. De ataque y velocidad. Constantemente. De los rivales en combate. Entonces. Es una combinación excelente. Vamos a pasar. A la última. Que tenemos disponible. Para el Grem. Que sería la siguiente. Esta construcción como tal. Es una que se va a dedicar. Más a defensas de AR. Creo que esa es la posición. Que va a tener esta unidad. Una vez que ya se resume el arco. Tenemos el arco Bernal. Este arco de hecho. Está también bastante interesante. No se habla mucho de él. No estoy muy seguro. El por qué. Yo creo que porque fue muy raro. Pero ahora que. Es fácil de conseguir. Gracias en la galería. Puede valer la pena. Este arco nos da ataque y velocidad. En combate. Y aparte. Nos quita las penalizaciones. En estos stats. Si atacamos a un rival. Que tenga más del 75% de la vida. Tenemos un rally más. Tenemos el ojo letal. En la esquila. Tenemos el impacto duro. Creo que esta es la mejor esquila. Que le podemos conseguir. En caso de que queremos. Una versión. Que se va a dedicar a defender. Está intercambiable. Sí. Puede ser el impacto. Que da velocidad y defensa. Ese tampoco está tan mal. No pasa nada. Si le consiguen ese. Pero yo recomendaría más. Este en específico. En la esquila. Tenemos la calma. De velocidad y defensa 3. Esta esquila. También puede ser muy útil. Porque vamos a quitar bonificaciones. Cosa que suele ser muy fuerte. En defensa. Y por último. Tenemos el humo fatal 3. En la esquila. Que suele ser la mejor esquila. De defensa. Probablemente en el juego. En este momento. Sobre todo. Porque no deja curar. A los rivales. Tanto en combate. Como después del combate. Entonces suele ser. Un esquila. Muy poderosa. Esta es una versión. Lo vuelvo a decir. Enfocada en AR de defensa. Puede ser muy interesante. Porque esta unidad. Se puede dedicar muy bien a eso. Entonces. Ahora sí. Que ya nada más. Pueden ver. Cuál es la Y. En que más les guste. Y pues bueno. Esa fue la morenaza. Qué guapa está esta mujer. Claro que sí. Me gusta mucho. De hecho. A lo mejor. Me voy a conseguir la quimera. Porque ya la había pensado. Desde antes. Que si salía. Se me la iba a comprar. Y hay que esperar. A que el refinamiento llegue. Y que sea bueno. Lo vuelvo a decir. Yo creo que lo va a ser. Pero. Para saber cuándo se refina. Ese es el problema. Y pues bueno amigos. Vamos a pasar. A la última unidad. Que vamos a tener. En este mundo de quimeras. Y deje esta unidad. Hasta el final. Porque. No creo que mucha gente. Se vaya a lanzar por él. Aún y cuando es una unidad. Semi free to play. O sea. Esa es la parte. Un poco más triste. Pero. Si. Está un poco complicado. Vamos a pasar. A hablar de él. Este tipo es fabuloso. Entonces. No me parece. Muy impresionante. Que lo hayan metido. Tenemos. Al Narcian. De primavera. Al Narcian. Conejito. Ese arte. Es muy muy bueno. En el sentido. De que. Por Dios. Es Narcian. Vestido. De conejito. Que tan ridículo. Puede hacer. Pero aún así. Se ve muchísimo mejor. Que Shander. Porque todos. Se ven muchísimo mejor. Que Shander. Esta unidad. Es semi free to play. Porque. Es una unidad. De cuatro estrellas. En el banner. De primavera. En el que salió. Pero pues. No creo que mucha gente. Se vaya a lanzar por él. Amigos. Voy a serles completamente honesto. Yo creo que es principalmente. Por su clase. Porque es una unidad. Voladora. De lanza azul. Y esta clase. Es muy competitiva. Mucha gente. Ya tiene muchas unidades. De estas. Y la verdad. No veo. A Narcian. Traer algo. En específico. Que digas. Wow. Que increíble unidad. Que no pueda ser. Por ejemplo. Unidades que ya son free to play. Como flia. Por eso. No creo que mucha gente. Se vaya a lanzar por él. Pero. Hay un mérito aquí. Lo vuelvo a decir. Unidad semi free to play. Aparte. Incluso hay un manual. En los caminos. En los caminos. En donde está. Univer. Ahí. De hecho. El primer manual. Según yo. Es el de Narcian. Armarte el proyecto. Puede valer la pena. Y sobre todo. Si te gusta esta unidad. Vamos a mostrar. Algunas construcciones. Interesantes. Que se les puede hacer. Ojo. Porque voy a considerar. Que las construcciones. Al final. Lo que quieres hacer. Es armar las 40 más 10. Ok. Entonces. Vamos a imaginarnos. Que el Narcian. Va a ser de máxima inversión. Porque esa va a ser la idea. Entonces. Vamos a pasar. Con la primera construcción. Que tenemos. Para la unidad. Y pues bueno. Creo que irnos. Por una ruta. De la Naginata Ninja. Sería. Probablemente. La mejor idea. Porque esta unidad. Va a poder lograr. Conseguirse skills. Que van a permitirle. Hacer esto muy bien. Tenemos en el arma. La Naginata Ninja. Esta arma es muy buena. En verdad. Es muy muy fuerte. Es arma ninja. Entonces. Pegamos 4 veces. Y somos lo suficientemente. Rápidos. Y también nos da el daño extra. En base a la velocidad. Entonces. Recomendadísima. Esta arma. Tenemos un rally más. Y un especial caro. En la esquila. Tenemos la presa de ataque y velocidad. Esta es la mejor esquila. Que podemos conseguir. En caso de que queramos. Ataque y velocidad. Que es algo muy importante. Con la unidad. Entonces. Puede ser una muy buena idea. Aquí depende un poco. Que versión quieras. Si quieres una de especial. De daño. Entonces. También puede ir el gorrión raudo. Tenemos en la skill B. El anula corriente 3. Esta skill B. Es muy buena. Porque anula los efectos. Que no nos dejen pegar doble. Entonces. Ya va a ser más constante. Que nuestro Narcian. Pegue 4 veces. Y aparte. Le estamos dando cancelar al rival. Cosa que también va a ser muy buena. Pues para no dejarlo cargar especial. Y en la skill C. Tenemos una nevasca. Par o impar. No pasa nada. La idea. Es movernos 3 casillas. En ciertos turnos. Que va a ser muy importante. Para muchas estrategias. Entonces. En general. La combinación de skills. Es muy buena. Lo vuelvo a decir. Sus stats base. No son increíbles. Pero la idea principal. Es que la unidad. Termine con máxima inversión. Ya cuando está en máxima inversión. Esta construcción. Es muy buena. Vamos a pasar. A otras versiones. Que vamos a tener disponibles. De hecho. Creo que esta unidad. También puede irse. Por la ruta de Galeforce. Al igual. Que Fear. Y de hecho. Creo que lo puede hacer. Al igual que ella. Está bien. No tiene un mal estado de ataque. Se puede arreglar. Muy sencillo. Las skills. De hecho. Hacen que la unidad. Pueda valer la pena. En el arma. Tenemos la cortina más. Esta arma es muy buena. Es muy desafortunado. Que todavía no exista. Una reversión. En el free to play. Espero que pronto salga una. Porque creo que vale la pena. Nos da menos 2. A la cuenta. Al inicio del primer turno. Que suele ser algo muy poderoso. En estrategias de Galeforce. Tenemos un rally más. Tenemos un especial caro. En la esquina. Tenemos el sable pesado 4. Al igual que Fear. Creo que. La idea principal. Es cargar especial. Rápidamente. Y estar ganando el daño extra. No tenemos mucho ataque. Pero. Cuando ya estamos en máxima inversión. Y tenemos el heavy positivo aquí. Ya llegamos a un ataque importante. Y siempre se le puede dar apoyo. Con demás cosas. Para asegurar que estemos activándolo bien. Las skills. B y C quitan la ataque al rival. Tenemos el rastro cercano. De ataque y defensa. Y tenemos la amarra. De ataque y defensa. Que en combinación. Hacen un ataque y defensa menos 7. En combate al rival. Cosa que ya va a ser muy útil. Pues para asegurar el sable pesado. Y también para hacer un daño importante. Entonces. Esta combinación. Es muy importante en Galeforce. Y vamos a la construcción final. Esta construcción. Si es única. De hecho. Esto no es parecido. A lo que mostramos con Fear. Porque de hecho. Creo que esta unidad. Lo puede hacer muchísimo mejor. Debido a que esta unidad. Tiene un alto stat. De defensa. Entonces. Vamos a pasar. A esta versión. Amigos. No está nada mal. De hecho. Puedo ver que. A lo mejor. Alguna gente. Se quiera lanzar por esto. Tenemos una construcción. Que se basa. En la skill. De corriente aleteo. Así es. Creo que es la primera quimera. Que muestro. Que puede utilizar esta skill. De forma interesante. Y en verdad. Que se puede. Tenemos el bastón azúcar. En el arma. Esta arma también. Está muy buena. Nos da ataque y defensa. En combate. También le da cancelar. Al rival. En caso de que estemos. Cercanos a un compañero. Entonces. En general. Esta skill B. Es muy buena. Y sobre todo. Que nos libera. La skill B. Para utilizar otra cosa. Y no el cancelar. Tenemos un rally más. Tenemos un especial caro. En la skill A. Tenemos furia 4. Es muy importante. Una skill A. Que nos de stats visibles. Tanto de velocidad. Y defensa. Porque necesitamos. Activar la corriente. En la skill B. Entonces. Furia 4. Es la mejor opción. Que podemos tener aquí. La corriente aleteo. Es como la reversión. Que salió después. Del aleteo Wyvern. Del aleteo Guiberno. Prácticamente. Hacemos un chequeo. De velocidad. Si el rival. No nos supera. En velocidad. Vamos a hacer. Una diferencia. De los stats. Defensivos. Y ahí. Vamos a estar ganando. Tanto daño extra. Como también. Vamos a tener. Una reducción. Entonces. Es una skill. Que nos da daño extra. Y reducción. En base a la defensa. Cosa que es muy útil. En este personaje. Porque tiene una defensa. Muy alta. Entonces. Constantemente. Vamos a estar ganando. Una buena reducción. Y vamos a estar. Haciendo un daño importante. Aparte. También. Nos está dando. Una especie de. Semi null follow up. Porque va a anular. Las skills. Que no nos dejen pegar doble. Entonces. Todo esto. Tiene esta skill B. Es muy buena. Nada más. Es que no hay muchos usuarios. Que pueden utilizarla bien. Narcian. De hecho. No es el mejor usuario. De esta skill. Tampoco. Pero cuando ya se está. En máxima inversión. Puede utilizarla. Y la va a estar utilizando. Constantemente. De forma decente. Entonces. Puede irse por esta ruta. Y no está nada mal. Y en la skill C. La amenaza. De ataque defensa. Va a ser muy importante. Pues para tener. Stats defensivos. Visibles. Altos. Entonces. Eso en general. Va a estar muy bueno. Y en general. La amenaza. Suele ser una skill. Muy importante. En muchas construcciones. No creo que mucha gente. Se vaya a avanzar por él. Pero. Si eres de los pocos. Que si le interesa. Nada más. Fíjate como armártelo. Consíguele los merge. Depende mucho. La construcción que quieras. El IV que necesites. Pero. Se puede hacer. Y el proyecto. Puede estar interesante. A la larga. Entonces. Ya será cuestión de ti. Y pues bueno amigos. Estas fueron las chimeras. De esta ocasión. Espero que el video. Les haya gustado. Que les haya servido. Comenten acá abajo. Que opinan de esta galería. Les gustó como tal. Están interesados. Por alguna unidad. Amigos. Vamos a pasar. A lo que nos cruje. Chente. Vamos a pasar. A las predicciones. Que vamos a tener. Para la siguiente galería. Vamos a ver las predicciones. Para la siguiente galería. Porque toca un juego. Que. Pues mucha gente. De hecho quiere. Entonces. A lo mejor. A esta galería. Le llama mucha la atención. A muchas personas. La siguiente galería. Quimérica. Va a ser. Una galería. Enfocada. En el Fire Emblem 7. De Blazing Sword. Creo que las unidades. Con más probabilidad. De salir. Son las siguientes. Tenemos al Brave. Tenemos a Layla. Tenemos al Pent. Y a la Lois. Nobios. Ok. Voy a decir. Por qué pienso. Que estas unidades. Tienen chance. Bueno. El Hollywood Brave. Es una unidad popular. Por ser un Brave. Entonces. Creo que de hecho. Es una oportunidad. Muy interesante. Para salir. Tuvo un buen refinamiento. Aún así. No ha destacado mucho. Pero yo creo que es más bien. Por su clase. Esta clase es muy competitiva. Entonces. Si lo dan como Quimera. A lo mejor. Mucha gente se anima. Como. A darle más inversión. A esta unidad. Puede ser una buena idea. Y por eso creo que lo pueden sacar. Tenemos a Layla. Layla es una unidad. Que fue. Durante un tiempo. Una de las unidades. Más poderosas del juego. Pero luego salieron los saves. Y los saves. Arruinaron mucho esta unidad. Porque realmente. Después de que salió. La gente ya no utiliza esta unidad. Entonces. Esa fue una parte negativa. Pero aún así. Creo que es una unidad. Que tiene un chance de salir. Debido a que. De todas las opciones. Que hay como en el juego. Esta es de las pocas. Que es de rango 2. Que no es tan común. Y que aparte está en el pool de invocación. Y de hecho. Puede ser que ya con. Skills predefinidas. Y que estén buenas. Esta unidad. Pueda como. Dar un paso arriba. Y el pent. Y la lois novias. Esto es debido. A que acaban de dar. Hace no mucho tiempo. Un manual del pent. Novio. Entonces ya para mí. Eso es como un indicio. De que van a dar a pent. Y no creo que salga pent. Sin que salga lois. Aparte lois es de tormenta. Entonces está en los grales. Puede ser un proyecto free to play interesante. Porque tiene una buena clase. Es arco de caballo gris. Entonces veo muy probables. A estas quimeras como tal. Ya en las quimeras. Que pueden estar posibles. Tenemos a dos. Tenemos a la lind de verano. Considerando que la lind de verano. Próximamente se va a conseguir. Su refinamiento. No se me haría muy raro. Que esta unidad también pueda salir. Y en la otra opción. Tenemos al Brave Hector. No creo que el Brave Hector salga. Porque pues bueno. Ya sabemos lo bueno que es el Brave Hector. Y siendo honesto. Pues a lo mejor. Mucha gente ya lo tiene armado. Pero es precisamente por eso. Que a lo mejor. Creo que puede haber un chance. De que salga. Considerando que ya mucha gente. Se lo armó. A lo mejor la idea principal. Es que aquí. Gente que no lo tiene armado. Sobre todo nuevos jugadores. Se lo puedan conseguir ya armado. Por default. Y lo puedan utilizar. En muchos modos de juego. Porque bueno. Esta unidad es. Probablemente una de las más poderosas. En este momento. Entonces. Puede valer la pena. Conseguirse esta quimera. Pero si van a elegir a un Brave. Yo creo que van a elegir a el de Wood. La verdad. Creo que él es el que más posibilidades tiene. Pues bueno amigos. No tengo más que agregar. Cuídense mucho. Esperen próximas. Actualizaciones. En la semana. Si el video les gustó amigos. Por favor dejen su like. Es muy importante para mí. Saber que esta sección les gusta. El mundo de quimeras. Entonces. La forma. En la que yo. Puedo estar más enterado de esto. Es si ustedes dejan like. Si veo que el video tiene muchos likes. Pues significa que a mucha gente. Si les sirve. ¿No? Mercenarios. Amigos. Si me apoyas de forma monetaria. Puedes mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando. Como lo haces. O si puedes disfrutarlos aún más. Que así sea. También. Únanse al Discord. Más chafa. Acá de todo. Faye. En el internet. El link está en la descripción. Si se unen. Probablemente. Dejen estar menos chafa. Entonces. Espero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Yo fui Lee Oster. Nos vemos. Bye. Chau.